El chiqui guatre Y entonces tenías que convivir Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué te pasa? ¿Te sigue doliendo? Pero no, no estás seria, ¿no? Pero tampoco me odies, ¿no? Yo no te he hecho nada Bueno, no te he escuchado porque no has hablado Pero te he liado a los labios Pues soy muy listo Ir cambiando de canal Porque no nos dan anuncios